De las tres mujeres que están en este set televisivo, está felizmente embarazada. ¡Camilita! Es más, es súper rico contar esta noticia, que es una noticia que habla Camilita de tres meses de embarazo. ¡Camilita! Yo le he notado un brillo, lo he notado distinto. Toma, háblate cuando tomo un vasito de agua. Es que es lo único que puedes tomar. Sí, que se puede tomar. Es lo único que puedes tomar. Por supuesto. Por eso no estaba bebiendo alcohol. Lamentablemente es lo único que se puede tomar en estos momentos. Cara Alonso, perdiste a Camila, una influencer menos. Ya. Estamos hablando de tres meses de embarazo. Quiero decir algo, obviamente. Como que me emplazaste de alguna manera, entonces... Un encerrono, una cosa muy peor. Sí. Esperaba yo este momento como sentirme en familia. El intruso es mi familia. Yo me he sentido muy cómoda acá. Siempre me han entregado mucha confianza. Así es que creo que este es un escenario ideal para poder abrazar a mi amiga Carla Quiroga, que se ha embarazado. ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, Carlita! Y felicitarla al corazón, porque obviamente yo sabía, y tenéis un poquitito de guatita, no se denota nada. ¡Nada! Pero importante saber, Carlita, cómo te sientes, felicitarte por la noticia. Y queremos saber todo, desde el momento de la concepción hasta ahora. No, no tanto, no tanto, Carlita, no tanto. No, 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 si quiero. Oye, Carlita, ¿cuánto...? Yo hablaba de tres meses, ¿cuánto tienes...? Este mes me cumplo cuatro. Cuatro ya. Pasé recién el primer trimestre, que es el más complicado. la verdad que estuve re mal un tiempo que es algo que muchas veces las mamás no hablan tanto de hecho yo buscaba información y como que todas hablan de la maravilla nomás y yo estuve todos los días vomitando con náuseas, lo pasé re mal pero ahora estoy súper bien solamente tengo dolor de espalda nomás nada más me encantó cuando me enteré de la noticia de verdad, estábamos los dos felices con Andrés ¿lo estaban buscando o fue...? lo divertido es que lo estábamos buscando recién recién, o sea recién y yo quedé embarazada al tiro ¿Tiro? Habla bien de la ADN de todas ¿De qué? ¿Qué acaba de decir? De la ADN de ambos porque hay mucha gente que le cuesta mucho Mira también está embarazado ¿Cuántos meses? Sí, esto se llama piscola Ah, pues no voy a dar alcohol hasta ahora Cuatro meses lo estaban buscando están los dos chochos ¿Sabes ya el sexo de la mamita? Sí, supe hace muy poquito y es niñita ¡Mira! ¡Ay, qué niñita! ¡Ay, cómo va la Carla! La Carla que ha sido parte de este canal durante harto tiempo ahí desde la Sistomo y la gente le quiere mucho Por las dudas siempre compra ropita de todos los colores porque dicen que es niñita y después sale un tremendo niñito ¡Ay! Muchas veces ha pasado Carlita de verdad ¿Y se aconden? ¿Ah? ¿Cuándo vas a ver? No, hoy en día yo estuve en Uruguay hace muy poco un amigo que era niña, niña, niña y terminó siendo niño y es verdad o sea muchas veces todavía existen ese tipo de confusiones entonces hay que estar ahí atenta Carlita porque de repente aparece otra cosita en el medio y termina siendo un niñito hermoso Oye, ¿ya han pensado un nombre? Un tellito meñí que aparece ahí en la ecografía Pensaba que era un brazo ¡Ah, pues señora! ¡Ay, bueno! ¿Tienen pensado como nombre? Yo la verdad que desde que antes de yo saber con certeza que estaba embarazada yo lo presentí inmediatamente yo le decía Andrés, estoy embarazada y me decía ya, pero ¿cómo tan rápido? Si la gente igual le cuesta su tiempo No, yo sabía que yo estaba embarazada y al tiro le empecé a decir su nombre y se va a llamar Anastasia Ah, pero desde el minuto uno Sí, desde el minuto uno ¿Eso también te pasó con la... el nombre también te llegó como de golpe? De golpe y siempre supe que era niña y también yo le... Ya, pero mira están matando el momento Ya, pues pero tanta interrupción Baby Yoda Sí, Baby Yoda 50 años ya tiene 50 años Es como Salfate Oye, el nombre también como que... te digo ¿qué significa Anastasia? Resurrección Pero la verdad que me llevó solo el nombre no porque supiera el significado Andrés buscó el significado porque a él le vino y claro y vio que significaba Resurrección y bueno al principio él me decía la estás tratando como niña todo el rato diciéndole nombre de niña y si no es niña y yo decía no, yo sé que es niña yo sé que es niña sé que es niña y efectivamente cuando fuimos a la ECO el otro día el doctor preguntó ¿tienen apuesta? y yo le dije yo siempre he sentido que es niña Andrés piensa que puede ser hombre y el doctor dijo bueno, la bruja es ella es niña es niña Sí, porque además la Carlita pero es que como que pasó colado pero lo quiero reforzar yo no sé si pasará con todas las mamitas pero la Carla sintió inmediatamente del primer día que ella había quedado embarazada o sea, fue como no sé como que hubo una iluminación ahí, algo pasó y siempre supo que había quedado embarazada a pesar de cuidarse muchos años porque a muchas mujeres nos pasa que dicen como que hay que limpiar el cuerpo por qué sé yo el tema hormonal y todo el método anticonceptivo que uno ha llevado durante muchos años cuidándose en el caso de algunas mujeres pero no supiste inmediatamente ¿qué sentiste Carlita? ¿se puede explicar que es esa sensación que tú dijiste sí, estoy embarazada? sentí como que había un milagro en mí porque es algo que tú no controlas o sea, puedes tener ganas puedes tener la disposición a tener una guagua y es como que solo Dios sabe si te lo da si no si se va a demorar el proceso y curiosamente a mí me pasó que las primeras semanas me empecé a enterar de muchas historias de mamás o sea, de mujeres que quieren ser mamás y no pueden yo decía esto será una señal para mí me encontré una vez una señora en conserjería que estaba leyendo un libro de embarazo y espiritualidad y le dije oye, ¿de dónde es el libro? me tinca yo estoy embarazada tú también y me dice no, me dice yo llevo 8 años intentando 8 años sí, y empecé a ver muchas historias así que me sorprendían y me hacían sentir que de verdad era un milagro lo que estaba pasando en mí lo agradecí Carlita, te puedo hacer una pregunta típica chilena ¿cuándo llega el próximo? ya, pero que sea uno con Claudia pero dime si no es cierto terrible a presión no se disfrutan de este periodo y ya están preguntando si va a tener un hermanito pero está bien es muy chileno Carlita, te dijiste al principio estaba ahí con harto como vómito, náusea ahora te sientes bien no, ahora estoy súper bien solo tengo dolor de espalda pero nada más los vómitos eran hey porque era todos los días todos los días y antojo ¿qué tipo de antojo tenés? no, tampoco tengo ya pero tuve mucho antojo de comida de casa como de comida sana de platos de comida como porotos granados sí, efectivamente de choclo sí, de mucha comida sana como que quería nutrirme bien pero era una cosa biológica no era que yo lo hiciera a propósito y a Andrés le ha pasado que también siente como antojo a veces se conectan a Andrés no pero la perrita que tenemos la mía ahora está con embarazo psicológico está con leche todos los días hay que sacarle la leche qué divina pero la mía es la misma que fue como asistente emocional sí, ella, dos millas la bulldog francés ella cree que va a tener un cachorro ¿estás segura? sí, qué bueno pero que se ve la conexión ya has pensado ¿qué tipo de parto vas a tener? ¿te has puesto a pensar en eso? qué buena pregunta sí, para mí ha sido un tremendo dilema eso porque obviamente yo quisiera tener la voluntad de tener un parto normal por todo lo que te dicen por todo lo que uno se informa pero yo soy muy fóbica a todos los temas físicos a mí me tienen que acostar si me sacan sangre entonces me da terror yo lo único que quiero es superar ese miedo y poder tener un parto normal bien pero ha sido un tema para mí tremendo igual tenés cinco meses para tener el tiempo necesario para pensarlo bien y también además a lo mejor tu cuerpo te lo va a pedir como te pasó que resentiste de antes la sensibilidad que estabas embarazada probablemente así además que la recuperación es mucho mejor es más rápida es mucho más rápido tú en el instante ya estás caminando todo lo otro es una operación los músculos todo y también si mañana tú quisieras tener una cantidad de hijos cuatro por ejemplo después por cesárea ya no te permite porque te empieza sí porque llega un momento que hasta el cuarto ¿cierto? y después sí te permiten hasta ahí después si quisieras tener más ya no podrías entonces son cosas que también uno tiene que estudiarlas y analizarlas para que en el fondo ojalá no sé tu cuerpo te hable y que llegue Anastasia la naturaleza también es sabia como dice el ama a lo mejor el propio cuerpo te va a pedir ¿hay fecha ya más o menos? mayo para mayo sí la primera semana de mayo más o menos ¿la urina sería? te diría que podamos mostrar ahí el nacimiento pero no lo mostraré en mayo oye Carlita muchas gracias por escoger intrusos para contar esta noticia que seguramente a todas las personas que te siguen que te quieren mucho de la época de la CISOMO y de otros programas los pone muy muy contentos así que este aplauso es para Carlita no lo haré no lo haré